Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Goleador 24-0-2. Yo soy su servidor Paulo Gordón y os estoy bien, espero que ustedes están bien. Ha llegado el final de la Eurocopa y de la Copa América 2021. Sí, el tiempo se pasó volando, pero no es momento de estar tristes. De hecho, se viene el momento cúspide de ambos torneos. Así es, las finales. En este video les traigo mis predicciones de las finales de la Eurocopa y de la Copa América 2021. La final de la Euro será en Italia vs Inglaterra. Y la de la Copa América será un superclásico de las Américas, entre Brasil y Argentina. Además, veremos algunos datos y el camino de los finalistas. Muy bien, ya hacen más preámbulos, comencemos. En primer lugar, vamos con el camino de Italia rumbo a la final. La Zurra fue ubicada en el Grupo A, junto a Turquía, Suiza y Gales. En el partido inaugural, los de Mancini arrasaron con los otomanos. En el segundo partido vencieron sin problemas a Suiza. Y en el tercer duelo venció por la mínima a Gales. De esta manera, Italia acabó líder con puntaje perfecto y sin goles recibidos. En los octavos, su rival fue Austria. Partido más igualado de lo esperado. Finalmente, los tantos de Chiesa y Pesina certificaron la clasificación de Italia a los cuartos. En cuartos, Italia fue el verdugo de Bélgica. Los tantos de Nicoló Varela y Lorenzo Insigne mandaron a la Zurra a las semis. En semifinales, Italia y España empataron a uno en el tiempo regular. Un golazo de Chiesa adelantó a la Nacional. Pero Morata alargó la vida de España en esta competición. En el tiempo extra no pasó nada, por lo que todo se decidió en los penales. Ahí, Donnarumma y Jordiño fueron decisivos y mandaron a Italia a la gran final. En su camino a la final, Italia tuvo un paso casi perfecto. Seis partidos disputados, de los cuales ganó cinco y empató uno. Cero derrotas. Ahora vamos con el camino de Inglaterra. Los tres leones acabaron líderes del grupo D, compartido con Croacia, Chequia y Escocia. En su debut ante Croacia, un solitario gol de Sterling le dio los primeros tres puntos a los británicos. Posteriormente, empataron 0 a 0 en el derbiante Escocia. Y por último, Sterling volvió a ser decisivo y les dio otros tres puntos a los de Southgate ante la República Checa. En los octavos, tumbaron a Alemania al imponerse por 2 a 0. Los goles fueron de Sterling y Kane. En cuartos, fulminó Ucrania por 4 a 0. Kane anotó doblete y los otros tantos fueron de Maguire y Henderson. Y en semis, Dinamarca les puso las cosas difíciles. E incluso los daneses empezaron ganando, gracias a un auténtico golazo de tiro libre de Damsgaard. Posteriormente, un autogol de Jair igualó al marcador. Ya en el tiempo extra, se pitó un penal polémico que Kane ejecutó, lanzamiento que fue detenido por Schmeichel. Pero el portero de Leicester dio rebote, algo que Kane no desaprovechó. De esta manera, Inglaterra clasificó a la gran final. En su camino a la final, Inglaterra jugó 6 partidos. Al igual que Italia, llega invicto a esta final. 5 victorias, un empate y ninguna derrota. Ahora vamos con algunos datos de esta final. Italia vuelve a una instancia en donde la última vez en que estuvo fue hace casi 10 años. Un recuerdo que no es muy grato para la Nacional, ya que en esa final fue humillada ante España por 4 a 0. Italia buscará acabar una larguísima sequía de más de 50 años sin ganar esta competición. Así es, más de 50 años. La única y última Eurocopa que ganó Italia fue en 1968. Así que Acalazurra buscará romper esa sequía y de paso ganar su segunda euro. Los de Mancini llevan una extensa racha de partidos sin perder. Una racha que ya vimos en el anterior video de este tipo. Literal, su última derrota data de 2018. A partir de ahí, Italia ha estado invencible. Inglaterra disputará su primera final de Eurocopa. Sí, recién jugará su primera final de esta competición. Así que, lógicamente, acá buscarán su primera Eurocopa. En una final en donde tienen ganadísimo el factor localía, ya que se jugará en Wembley. Ahora sí, vamos con el pronóstico. Será una final bien pareja. Sí o sí, acá pasará algo histórico. O Italia rompe su sequía de más de 50 años o Inglaterra gana su primera Eurocopa. Pese a que Inglaterra es el anfitrión, en esta final confiaré en Italia. Sí, aquella selección que fue una de las grandes ausentes en Rusia 2018, será el nuevo monarca de la Eurocopa. Ahora vamos con la Copa América. Primero veamos cómo llegó Brasil a esta instancia. La canarinha fue ubicada en el grupo B, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Como era de esperar, Brasil acabó líder invicto. En su primer partido, venció sin problemas a una Venezuela repleta de bajas por 3 a 0. En su segundo partido, Brasil volvió a golear, esta vez al Perú por 4 a 0. El tercer choque fue bastante polémico. Finalmente, el anfitrión logró una agónica remontada ante Colombia para llevarse otros tres puntos. Y en el último partido ante Ecuador, un Brasil más relajado concedió un empate. En los cuartos, su oponente fue Chile. Ahí, un solitario gol de Paqueta certificó la clasificación de Brasil a las semis. En semifinales, Brasil se reencontró con Perú. En esta ocasión no hubo goleada, pero igual ganó el anfitrión. En un partido en donde Paqueta volvió a ser decisivo, ya que anotó el único gol. De esta manera, Brasil llega invicto a la final. Seis partidos disputados, de los cuales ganó cinco y empató solo uno. Ahora vamos con el camino de su rival, Argentina. La albiceleste también acabó líder invicto de su grupo, con los mismos puntos que Brasil. En su primer duelo, un golazo de Messi de tiro libre, no la alcanzó una Argentina que acabó empatada 1 a 1 ante Chile. En su segundo partido, su rival fue Uruguay. Ahí, un solitario gol de Guido Rodríguez se les dio los primeros tres puntos al albiceleste. Posteriormente, vencieron también por la mínima Paraguay. En esta ocasión, el Papu Gómez anotó el gol. Y en el último partido, vapuleó a Bolivia por 4 a 1, con doblete de Messi incluido. En cuartos, tuvimos otra exhibición de Messi, ahora ante Ecuador. Hizo dos asistencias y un golazo de tiro libre. Los otros goles fueron de Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez. En semis, Colombia fue su rival. Ambos equipos empataron 1 a 1 en el tiempo regular, por lo que todo se decidió en una dramática tanda de penales. En dicha tanda de penales, el Dibu Martínez fue la gran figura, ya que el atajo no 1, ni 2, sino 3 penales al conjunto cafetero. De esta manera, Argentina clasificó a la gran final. En su camino a la final, la albiceleste jugó 6 partidos, de los cuales ganó 4 y empató 2. Al igual que Brasil, llegué invicto a la final. Ahora vamos con los datos curiosos. Brasil buscará repetir lo que ya hizo entre las Copas Américas de 1997 a 1998 y 2004 a 2007. Es decir, ganar dos Copas Américas consecutivas. Recordemos que el Scratch es el campeón defensor. Sería la tercera vez en que logra salir campeón de dos ediciones consecutivas de esta competición. Además, en caso de que Brasil salga campeón, sería su décima Copa América. Por su parte, Argentina buscará romper su maldición sin ganar títulos importantes. La última Copa América que ganó data de 1993. A partir de ahí, han llegado a cuatro finales, pero las han perdido todas. Ya veremos si la quinta por fin será la vencida. Posiblemente, esta es la última oportunidad para varios jugadores para ganar esta competición. Siendo Messi, sin duda, el más destacado. Si Argentina gana esta Copa, sería su decimoquinto trofeo de este tipo. Así que igualaría a Uruguay como los máximos ganadores de esta competición. Ahora sí, vamos con el pronóstico. Sinceramente, pronosticar esto es más difícil que un examen de trigonometría. Este partido es una auténtica moneda al aire. Finalmente, creo que Messi por fin ganará la Copa América. Así es, Argentina será el campeón. Espero que en esta ocasión no me defrauden. Bueno chicos, hasta acá llega este video del día de hoy. Recuerda que tú puedes dejar tus pronósticos en los comentarios, pero con respeto. Ya sabes, si te gustó este video, dale like. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones. Una vez hecho esto, tienes que poner la opción de todas las notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. También comparte el presente video. Acá al lado de la descripción te dejaré un par de videos muy interesantes del canal. Uno de ellos es el de predicciones de la fase de grupos de la Copa Oro 2021. Se los recomiendo un montón, ya que falta muy poco para que arranque esta Copa Oro. También sígueme en Instagram, en donde mi nombre de usuario es pxgordon24. Igual dejaré el enlace de mi Instagram en la descripción. Ahí estaré muy activo, especialmente en las historias. En donde reportaré lo que ocurre en ambas finales y en la Copa Oro. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Saludos a todos. Chao cracks, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!